Espero que esté escuchando. María José, te pido por favor, necesitamos que así como mandaste el mensaje por WhatsApp, nos dé después una devolución a ver qué tal estuvo. María José pregunta por su hermana. ¿Te dice cómo se llama la hermana? Ese sí, me acordé. Por su hermana Marcela. Listo. Bueno, vamos a ver qué ocurre. A veces pasa que hay mucha gente que viene a algún otro espíritu, a algún otro. Yo cuando hago así, las grupales, pasan. Así que bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Mientras tanto, mientras Leonardo, cuando él me diga para darnos una devolución que esté, yo mientras tanto, y no lo quiero joder mucho. Listo, ya está. Bueno. Acá. Siento a alguien que está acá. ¿Está Marcela? Eh, no solo yo. ¿En serio? Sí, también tenemos para vos, así que no te vas a zafar. ¿Para mí estás hablando? ¿Para mí? A veces aparecen personas vivas, así que acordate de esto. Bueno, ok. Bueno, vamos a empezar con Marcela, ¿sí? Marcela. María José, María José que preguntaba por Marcela. Mirá, lo... Hay algo acá. Bueno, yo cuando hablo acá es porque están acá. Bueno, lo primero que siento es lo siguiente, mirá. Lo, lo, lo... Lo, lo... Esta energía de Marcela lo que me está mostrando es lo siguiente. Primero que quiere que María se... Primero siento una chica que viene, que es muy buena, que tiene muy buenos modos. Pero al igual que, que... Ay, que, que Mariela... Tendrían que soltarse más, se está diciendo, ¿sí? Eh, lo que él comenta es que Marías sufre muchas cosas, muchas cosas que no debería. Es como cargarse de, 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 de un montón de cosas de, de gente que no, no tendría. O sea, que es, este, que es muy buena. Aparte, es, eh... María lo que tendría que hacer es que comenzara a soltar cosas. Porque me muestra mucho acá, de su estómago, cosas que quedan acá. ¿Sí? Y lo que debería hacer es soltarse. Pero acá pasa algo. Hay una imagen muy fuerte de papá. Y una imagen un poco más débil de mamá. Y lo que está mostrando es que mamá debería haber intervenido en ciertas cosas de papá y su forma de ver la vida o cómo tratarlas. ¿Viste? Viste. Tendrá que estar de amigos, cosas no se pueden contar. Eh, lo que me muestra Marcela es... Eh... ¿Qué te pasó? Eh, ella... A ver... Eh... Ay... Es haber estado muy nerviosa y se señala mucho esto. Mucho esto acá. Se toca mucho acá y como mucho dolor, mucho... Eh... No entender qué pasó. Es como algo muy fuerte acá. Pero nunca la ha dejado la hermana. Lo que tiene que entender es que tiene muchas señales de la hermana. La ve que se ahoga mucho, la ve que tendría que dormir mejor, la ve que... A veces traga mucho, pero no solo cosas, sino que debería comer como mucho más despacio. Eh... Y lo que le quiere decir es que la quiere. Pero... Lo que dice que Mariela se traba muchísimo en cosas. ¿Entendés? Es como que le está costando muchísimo salir. Tiene mucho que ver cortar cosas con la madre. Porque la madre es como que le da un modelo muy débil a lo que ella necesita. ¿Entendés? Entonces eso tendría que comenzar a cortar. Habrá una historia mucho de María superarse y la mamá como que no está el parámetro muy fuerte. Entonces María, dice la mamá, como que se autobicotea y no puede salir. Por eso hay muchas cosas que se le cortan. ¿Entendés? Entonces tendría que cortar eso. Eh... Y bueno. Y lo que le quiere decir es que la quiere mucho y necesitaría si en algún momento a María se puede comunicar. Porque quiero comentarle algo que hay en el fondo que se ve que necesitaría como una limpieza. ¿Sí? Eso me gustaría comentarle. Es como entrar en el fondo de la casa y hay como cierta energía. Si a veces pasan por... Hay espíritus en Napa o algo que estuvo antes enterrado. O de pronto... Sí, sí. O alguien se compra una casa y dice no tengo nada y no sabe quién vivió antes. ¿Entendés? Ajá. Eso. Pero lo que necesita es que la hermana se calme. Desde ya. Porque la hermana dice que tiene... Marcela dice que tiene que hacer muchos cortes. ¿Sí? Pero no le va a venir mal. Al contrario. Lo que pasa es que tiene que animarse. Es eso. De... De... Y estaría bueno que lo haga. ¿Sí? Porque si no, no va a poder como... Estar tranquila hasta que comience con esos cortes de lazos. Eso solo. Bien. Bien. Bueno. Larga la devolución. Eh... Mucho salió. Para María José, que te cuento. Ahora sí te lo cuento. María José que preguntaba por su hermana Marcela y María José que era... Que es de Chile. ¿Eh? Escribió María José de Chile. Esto para que vean que pueden participar todos. Simplemente tienen que utilizar un servicio que unifica al mundo que es el WhatsApp. ¿Eh? Así que... Menos a China. Así que bueno. Después voy a ver si nuestra amiga María José de Chile nos da una evolución con respecto a lo que nos mandó Leonardo. Tengo... Estamos en 79 mensajes. ¿En esto qué tardaste? ¿Eh? 79 mensajes. Les quiero decir que... Los que... Yo lo quería mucho a tu abuelo, ¿no? Eh... Sí. Sí, sí, sí. Sí. No sé si te darte data o algo, pero... Eh... Es un tipo normal y tiene energía. Es esto. Siento a alguien con mucha buena onda. Siento a alguien que, eh... Él sí te hubiera apoyado en todo lo que estás haciendo, dice. Él sí te hubiera apoyado. Ajá. Él necesita que sepas que sí te hubiera apoyado. Porque algo... Alguien más cercano a vos, no. No te hubiera apoyado. ¿Sí? Ajá. ¿Qué pasa? Lo que noto es un señor que viene y es muy emprendedor. ¿Sí? No se hubiera quedado... Tranca nunca. Nunca. Es más, es... Muy conversador. Muy convencedor también. ¿Entendés? Él te iba... Si quería, te podía vender hasta la Torre Eiffel. ¿Ok? Él aparece muy bien cambiado. Y... Y lo que está es... Como... Muy contento con lo que haces vos. Realmente. Mira vos. Lo que siento es un señor. Un señor... En todos los sentidos. ¿Sí? Es un señor. Muy agradable. Sí. Pero él comenta que hay algo que tendría que haberse visto. Y es... Le cansaba mucho las rodillas, dice. Y él tendría que haber agarrado y hacerse ver las rodillas. Pero era muy cabezadura. ¿Entendés? Tenía muy... Tenía muy... Que vayamos a leer... Hagan una devolución. Acá María José dice... Hola, muchas gracias. La verdad sí. Mi papá no es el papá de mi hermana. Primer dato. Y mi mamá siempre fue débil al no parar los malos tratos. De parte de él. Sí, eso me lo quería. No lo podía decir. Dice... Estoy muy ahogada sin entender. A veces me preocupo demasiado por lo demás. En el núcleo. Lo otro sí. Yo enredé una casa y... Yo dice... Enredé una casa. Y me siento cansada. Heredé. 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 Heredé debe ser, ¿no? Claro. Enredé heredé. Porque vos hablaste de eso. Me siento culpable de no poder haber viajado en el día de su muerte. Lo único que quiero es acercarme a sus hijos. ¿Eh? Bueno. Mirá qué loco. La hermana diciéndole que no cargue con tanto peso. Impresionante. Mirá qué loco.